Sí, mi corazón late igual que el primer día en el 2001 que llegué aquí a Municipal. La siento en mi casa. Estoy muy agradecido con el señor presidente Gerardo Villa por insistir en mi regreso. Y agradecido con el profe Cordero que me da la posibilidad de estar también dentro del cuerpo técnico. Así que me sumo como uno más y a dejar el corazón y la experiencia. Justamente en la primera parte es ponernos bien físicamente, a lo que yo llamo ponernos bien físicamente. Vamos a trabajar la partida de mañana en dos turnos. Uno a las 8 de la mañana y otro a las 12 del mediodía por el tema de la lluvia. Así que nos quedaremos prácticamente todo el día aquí en el trébol. Lo vamos a hacer en el trébol para luego ya encarar dos semanas y ir para Estados Unidos para los partidos amistosos. Bien, 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 bien. Con sus déficits normales, pero a trabajar. A trabajar y a ir corrigiendo a medida que vayan pasando los días. Hoy entrenamos un poquito más temprano, ya lo saben, por el tema del visado. Hay que ir a hacer la visa a Estados Unidos y hay varios muchachos que tienen que salir ahora rapidito. ¿Tu compañero decía la barba, las canas? No, realmente grandes experiencias. He aprendido mucho. Se manejan otros niveles, otras infraestructuras. Y bueno, vamos a empezar a aplicar muchas cosas de esas aquí también. En lo que se pueda, vamos a aplicar. Con todo respeto, estamos lejos. Tenemos que trabajar muchísimo y es feo engañar a la gente. Vamos a trabajar y a llevar, por lo menos a municipal, de mi parte, lo más alto posible.